Bueno mira, te voy a decir que esto está rico, hay mamá pero no es rico Tranquilo y sin lío, camina para la piquitina en tu pasillo Tranquilo y sin lío, esto está muy rico, qué rico Estoy tranquilo, la tranquilidad es mi placer No cuestionan sobre mi forma de ser Yo no me meto con nadie, soy un tipo tranquilo, simplemente lo mío es Cuando voy al palacio o a el café con mi chica, partiré tranquilo y sin lío Esta es mi forma de ser, mi destino, la tranquilidad es mi placer Dar un pasito, imagínate qué puedo hacer Cuando voy al palacio o a el café con mi chica, partiré tranquilo y sin lío Bueno mira y te vuelvo a decir que esto está rico, hay mamá pero que rico Tranquilo y sin lío, camina para la piquitina en tu pasillo Tranquilo y sin lío, esto está muy rico, qué rico Y mira que esto está rico, por eso es pagar que el señor llegó a la fiesta Ven felicito, tranquilo y sin lío, camina para la piquitina en tu pasillo Pero me depende, tranquilo y sin lío, esto está muy rico, qué rico Por eso es muy tranquilo y sin lío, por eso es muy tranquilo y sin lío, camina para la piquitina en tu pasillo Y mira que caray yo, tranquilo y sin lío, tranquilo y sin lío, esto está muy rico, qué rico Y es que tengo muchos amigos, no estoy en cantidad Tranquilo y sin lío, esto está muy rico, qué rico Qué cosa tiene la vida, qué va caminando y me cae para arriba, qué lo diría Qué cosa tiene la vida, qué va caminando y me cae para arriba, qué lo diría Qué cosa tiene la vida, qué va caminando y me cae para arriba, qué lo diría Pero que pasa cuando llego yo Yo sé que a ti te gusta la rumba Por eso mejor pa'l mundo Mami que se me gusta Se me gusta Mami que se me gusta Se me gusta Yo sé que a ti te gusta Yo sé que se me encanta Mami que se me gusta Mami que se me gusta Se me gusta Mami que se me gusta Se me gusta Yo sé que a ti te gusta Se me gusta Mami que se me 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 gusta Tranquilo y sin lío Camina para la disciplina de tu pasillo Tranquilo y sin lío Que eso está muy rico Que rico Tranquilo y sin lío Camina para la disciplina de tu pasillo Tranquilo y sin lío Que ya yo tengo lo mío